¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí, una vez más. Aquí está el App Show 28, al aparato, y aquí estamos en otro nuevo episodio de Super Mario Bros. 3. Bueno chicos, en el episodio pasado hemos terminado el mundo del desierto y hemos entrado en este mundo, sí, el mundo 3. El mundo 3, el mundo de agua. No muy querido por el público, sinceramente. Normalmente no... No le cae muy bien a la gente, no, a este mundo no. Y a mí, la verdad, sinceramente, la verdad, es que tampoco. Personalmente no me gusta demasiado este mundo. No mucho. Bueno, pues, vamos a continuar. No sé para cuánto me dará este episodio, espero completarlo, y si no, cerca del final. Y vamos a empezar con esta fortaleza que va a ser la primera fortaleza de este mundo. No sé si hay otra, ojo, ahora mismo no las tengo todas conmigo. Y esta es bastante rompecabezas, en el sentido de que tenéis, creo que entre 10 puertas, y hay una que es la correcta, ¿no? Hombre, cuando ya probáis el juego, uff. Cuando ya probáis esto, por primera vez ya dices, mierda, me acabo un día, esto hay mucha puerta de Cristo. Y no sé si es esta. Sí, es esta. Sí, me acuerdo que siempre me acordaba que estaba al lado de un tuón. Y me había acordado de eso, de que era esa. Mucho huesito y mucho incordio. Al subir a esta puerta ya nos encontramos con el morigote este. Adiós, odios y odios. Sí, ya veis que es bastante fácil, y la verdad es que es un tío bastante monótono. No cambia bastante. A lo largo del juego vais a ver que no va a cambiar absolutamente nada de cómo es el tipo. Bueno, vamos a probar suerte con esto. A ver si hay algo, pero no creo. Toma por culo ya. Cuatro ojos y una sonrisa. Y oye. Que está bastante bien tener cuatro ojos mientras no tengamos problema. Bueno, tenemos ahí un hermano martillo. Y al ser, está en un sector de agua, pues vamos a tener agua en este enfrentamiento. Yo no me voy a liar, me voy a coger una estrella por el simple hecho de que al ser un mundo de agua, podemos hacer este, tomar por saco. Si fuera territorio normal y fuera tierra pura no pasaría nada, diría, bueno, vamos a matarlos. Oye, puedo que me den un golpe, vale, puede ser, pero hasta ahora sí ya no me leía. Bueno, fase cuatro, el mundo tres. Esta ya es más de tierra. Vale. Sí, algo tiene que haber de agua, pero no es mucho. Ya me acordaba de que aquí no había mucha agua a lo que se refiere en concreto. Aquí hay que dar un salto, no he dado lo suficiente. A ver, sí, aquí puedo subir, me da de sobra. Creo que voy a coger más flor de fuego porque aquí más adelante va a ir una cosita que no me gusta muy nada. Ahí fallé, mierda. Vale, fallé. Corre, 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 corre. Uy, qué bien. Corre. ¡Rápido! Y andemos. Sí, sabía yo que quería coger la flor de fuego por eso. Porque me acordaba que ahí había un Lakitu y de lo que se trata de ser bastante rápido. Bueno, vamos a esta casa Toad. No sé lo que da, creo que da incluso traje de rana. No, me da flor de fuego. Ah, bueno. Sí, porque yo me acordaba que en estas casas Toad normalmente lo que dan son... Son... Son eso, pues son... Traje de rana, vale. Bueno, este amiguito... Este amiguito lo vamos a dejar. Vamos a hacer primero la fase 5, que esta sí que es agua pura, otra vez. Agua neta. Y... Y aún es un poquito casca. Sí, de casca a casca. Que es bastante... Uff. Ya vi ese rebote, ya me daba mucho miedo. Uy, la madre que te parió, hijo de... No, 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 no. Ahí había una flor. Pero desapareció. Y yo que me cago en todo. Porque aquí en esta fase... Es bastante... Primordial tener una flor de fuego. Creo que por aquí sí que hay algo. Sí, perfecto. Hay que tener mucho cuidado con los rechaces. Es cuando le pegas con un bloque. Porque aquí... Eso te puede... Ser mortal. Uy. Uff. Vale. Ahora fallo en eso. En eso que es... Está chupado. Fallo en lo que fallo. Es que también ya ole por mí. Yo ole por mis santos. Y perfecto. Conseguimos otra estrellita más. Pero... Cuidado que... Ya visteis que esa fase las tenía un poquito. Y más al tener agua. Es decir, eso... Hay que andar con mucho ojo. Bueno. Otra carta de las parejitas. Vamos a ver si esta vez tengo un poquito más de suerte. Vamos a ver. Esto era aquí. Uf. Una seta. Uf. Pues a saber. A saber. Otra tío. Empezamos bien. Esto... Estaba aquí. No. 20 monedas. Madre del amor hermoso, tío. Me toca lo peor de todo. Buah. Paloma mierda. Bueno. Gané una vida. No. Una vida no. Gané una seta, me parece. No gran cosa, pero bueno. Algo se gana. Algo se gana. Bueno. Este ya se fue a tomar por saco. Ahí. Aguanta. Aguanta. La puta madre que te parió. Y todo para una estrella. Bueno. Al menos ganamos algo. 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 Algodón. Porque bueno. Una estrella para lo que tenía no... La verdad es que no es mejor... No es... Arriesgarse bastante. Yo me acuerdo que esta fase 6... Era un poquito perra. Es de abismo. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Bien. Bien. Al menos bien. Estas son unas plataformas rotas... Que se rotan. No me acordaba de eso. A mí más... Uf. Era un poco jodido esa historia. Ah bueno. Mira eso. Eso de los bloques son un stack cojonudo. Eh... Esto... Oh. Que mierda. Creo que aquí hay algo de vida o algo. Seguro. Seguro. Pero bueno. Es igual. De momento la vida no es un problema. Pero... A ver. Hay que tener cuidado con los abismos. Y todas esas historias. ¡Uf! Mejor, peor o tal historia. Pero... Pero eso... Madre mía. Uf. Vale. Estuvimos. Aquí no hay nada. Sí. Yo pensando. Bueno. A lo mejor hay una vida o algo. Pero no hay nada. No hay nada. Eh... A ver. Aquí no hay nada. Ah, vale, 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 vale. De puta madre. Se me acordaba que había una vida o algo. Así que, oye. De eso cojonudo. Ahí apuntamos bien. Al menos esto... A ver. Fuera de aquí. Vamos a hacerlo bien. Desde cero. Y nada. Igualmente empezando desde cero. Conseguimos una flor de fuego. Seguramente no me salga neto esta... Esta carta. Esta regla... Esta parte de tres. No creo que me salga limpia. Y esta era la jodida. Sí. Ya si la siete era... Un poquito así. Esta tiene su tela. Porque... Están... Yo creo que son clubas. Es un prototipo de cluba. O... Algo así. Que bueno. Son bastante jodidos. Jodidos porque... Te lanzan... Pues eso. Te lanzan mierda. Te lanzan... Basura. Aquí me acuerdo que había un secreto. De la poca memoria que tengo. Y a ver... Que había aquí al fondo. Un botón P. Bueno, a ver. Y estos son bloques, ¿no? Ah, vale. Vale. Y no le doy a la piraña. Oh, perfecto cojonudo. A ver... ¡Opale! Muere. Ahí estamos. Yo me había acordado... Oh. Me había acordado de eso. Y consigo una estrella. ¿Ves? Lo sabía. Ya fastidio el combo. Como si tuviera una flor. Oye. Como podía tenerlo hasta el final. A suerte de... De tener ahí una flor de fuego. Y conseguir algo. Me voy a tener que conformar con una vida. Bueno. Segunda fortaleza del juego. Del mundo 3. Me acordaba ya al final. Sí. Hay segunda fortaleza en este mundo. Ya en el mundo 2... Solamente hay una. Pero aquí ya hay dos. Y no sé si ya en el mundo... Siguiente. En el mundo 4... Tengo... Tengo 3. Me parece. No sé si ahora mismo no... Lo estoy diciendo bastante al aire. Bueno. Nos libramos de aquí. Fijaos en los boosts estos. Que son como... A mí me recuerda mucho a Yoshi's Story. Que son como plastilina. Pero son... Salen cabezas de bug. Que te... Hacen daño. Hay que tener bastante equilibrio en esa parte. Para que no te den golpes. Y no... Como que estás un poquito perdido. Adiós. Adiós. Y adiós. Hasta luego amigos. Sí. Ya veis que este tío no hace nada. Es decir. Es el de los enemigos. Creo que más fácil. Es más fácil. Tan fácil como un puñetero Goomba. Cosa que me resulta gracioso. Si se lo curraron un poco más. Pero bueno. No le pintamos más este... Y maravilloso juego. Que nos deje algo fácil. Por lo menos. Una estrella. Bueno. Ya sabéis que... Es obviamente que voy a fallar. Si tuviera un hongo o algo así. Diceis. Bueno. Ahí puede haber suerte. Posiblemente. Y nada. Vamos. En el mundo 8. Y ya nos quedan dos fases. Ya solamente. Exclusivamente dos fases. Y esta fase también es... Tiene las suyas. Porque volvemos a tener... Un careo... Bastante jodido con este amiguito. Con el chechepe este grandote de los... De los santísimos. Bueno. Por suerte tengo flor de fuego. Y lo mejor es conservar... Conservarla. Porque si no... Uf. Lo pasaréis mal. Si por ejemplo sois pequeños. Lo vais a pasar mal. Si tenéis un Mario pequeño. Lo vais a pasar mal. Porque con este tío... Y aún así. Así con flor de fuego. Te la puedo liar. Y te la puedo liar. Como pudisteis ver. Os la puedo liar. Perfectamente. Y ahora sí... Va a estar... Un pelín más complicado todavía. Solamente un pelín más complicado. Un pelín... Para darme yo ánimos a mí mismo. De que... Va a estar jodido de cojones. A ver. Voy a aguantar esto. Desaparece o no. A ver. Vale. Uf. Cuando suba. Cuando suba el nivel... Es el momento de progresar. Ahí está. Subamos. Uy. Qué suerte. A ver. Que esto no dure mucho. Porque ya es bastante cachondeo. A ver si aquí se aguanta. No creo que se aguante. Uf. Esto sube. Esto sube. Uy. Esto sube. Esto sube. Vale. Bravo. Bravo por mí. Bravo. Bravo. Bueno. No me lío. Yo me voy para aquí arriba. Paso de liar la parda. Porque no quiero meterme más con ese tío. Sinceramente. Y acabamos. Vale. Yo creo que esta es la fase más... Come bowling. De... De este mundo. Bueno. Tenemos otra de parejitas. A ver si tenemos esta vez un pelín más de suerte. A ver si tenemos un pelín más de suerte. O una vida. Vale. Veinte monedas. La veía aquí. Las veinte monedas las tenía cerquísima. Diez monedas. No sé si está aquí. Perfecto. La estrella aquí. Esto sí lo recuerdo. Y ahora quedaba la pareja de veinte monedas. Esperemos que esté aquí. No. Debía estar arriba. Bueno. Ahora ya quedan dos parejas. Así que malo será. Bueno chicos. Vamos a seguir con la fase nueve. Y yo creo que lo voy a dejar después a las puertas. A las puertas del jefe. Esto va a ser lo mejor. Sinceramente. Cuidado con estos Goombas. Hay que girar a la izquierda a la derecha. Vamos a fastidiar al paro Goomba este. Que lanza los bichitos estos. Que son mini Goombas. Pero bueno. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Cuidado con los Bongongs. Vamos a lanzar aquí basurita, basurita, basurita. Aquí creo que hay algo. Obviamente. Está bastante bien colocado para que haya algo. Si no entonces. Siempre en cada fase tienes que encontrar algo. Tienes que encontrar algún hongo o algo. Porque si no entonces es crimen humano. Vale. Perfecto. Y aquí. Ay no. Me fallé. Vale. Perfecto. Matamos estos hijos de perrita. Y... Estrellita al canto. Perfecto. Y bueno chicos. Vamos a... Dejar el episodio. Pero antes. Os voy a dejar un secretito. Antes de acabar el mundo. Y... Uy. Perdón. Ese no era el secreto. Se me ha parado. No sé por qué historia. Vale. Voy a volver a ponerlo. Aquí veis un martillo. Los martillos. Como sabéis. Ya en el mundo 2. Hemos hecho... Hemos roto una roca. Que había secretos. Este mundo también tiene secretos. Porque rompemos con este martillo. Esta roca. Y podemos pasar por aquí. Y hay una balsita. Como podéis ver en esta balsita. Nos lleva hasta aquí. Casas Toad. Y... Suerte de azar. Para... A ver... Si toca algo. Bajo mi punto de vista. No creo que toque aquí nada. Por probar. No cuesta nada tampoco. A lo mejor hay... Una ligera suerte. Una ligera casualidad. Lo que me importa son las... Las casitas. Las chocitas Toad. Porque sé que tienen cosas. Pero obviamente... No le tengo mucha fe a esto. Vale. Vamos a ver si con el Toad... Vale. Vamos a... Ahora es cuestión de probar de suerte. Oh, mira. Premio. Dos viditas. Oye. No está mal. Not bad. Oye. Por lo menos... Por lo menos... Una vez de 10... Me ha tocado. Oye. Dos vidas. No vale una piedra. Pero oye. No está mal. Al menos conseguimos dos vidas por el copón. Sí. Yo la verdad es que no tengo ningún truco. Sinceramente. Es cuestión de... Probar. Porque yo creo que es puro azar. Normalmente la gente pasa de largo y no ve que aquí hay otra chocita. Sí. Normalmente la gente pasa de largo y coge una chocita. Esta vez me tocó un hongo. Bueno. Una set... Un hongo, una hoja y una flor. Oye. Me tocó un poquito de todo. Y aquí al fondo... ¿Qué tenemos? Hostia. Tenemos el castillo. Pero no podemos pasar por ningún lado. O sí. ¡Oh! Pero no puedo moverme. No puedo ir hacia la tubería. ¡Qué pena! Y este puente está cerrado. Aunque fijaos que podemos ir por aquí. Todo por aquí. ¡Hostia! No, no, no. No me acordé. La verdad es que... No me acordaba de tanto que se podía nadar tanto hasta aquí. Bueno. En cualquier caso. Vamos a ir yendo hasta el castillo. Vamos dejando el episodio. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. De Super Mario Bros. 3. En donde ya pasaremos el mundo 4. El mundo 3. Obviamente. Ya estamos aquí en el castillo. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad comentar. Suscribirse a mi canal. Y darle like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio. De Super Mario Bros. 3. Así que... Chicos. Cuidado muchísimo. Y... Adiós.